Sol y vagabundo Se fue mi tiempo Cayó la nieve sobre mi nave Y el tiempo abriva mis esperanzas Y miro el faro que alumbra el puerto Y ya no quiero vivir incierto Soy navegante Que no le temo a la adversidad Sigo adelante Buscando siempre felicidad Tengo que hallarla Aunque se esconda en la inmensidad Cayó la nieve sobre mi nave Y el tiempo abriva mis esperanzas Y miro el faro que alumbra el puerto Y ya no quiero vivir incierto Soy navegante Que no le temo a la adversidad Sigo adelante Buscando siempre felicidad Tengo que hallarla Aunque se esconda en la inmensidad Tengo que hallarla Tengo que hallarla Aunque se esconda en la inmensidad